Bueno, ya vamos a llegar al, bueno, pasamos al siguiente capítulo. Hoy día vamos a ver técnicas de caracterización de nanomateriales. Como el tiempo está corto, no nos va a dar tiempo suficiente como para revisar todas las técnicas que a mí me gustaría abordar hoy día, pero creo que he seleccionado las técnicas que me parecen más importantes, más interesantes en el caso de nanomateriales. Entonces, esta clase también inicialmente iba a incluir la caracterización por biocompatibilidad, lo que se puede llamar análisis de citotoxicidad o análisis sin bio, pero a ver, con el tiempo y lo apurado que he estado y lo ocupado que he estado últimamente, pues el tiempo no ha sido posible esta vez. Pero bueno, vamos a revisar técnicas que considero que por lo menos ustedes deben tener unas nociones básicas, así que va a ser un repaso sencillo. Tal vez hayan algunas cosas que ustedes no conocían antes y que tal vez va a ser algo nuevo para ustedes. Tal y como estamos haciendo, normalmente va a haber un receso después de un tiempito. Y vamos a comenzar entonces con la primera técnica, ¿no? Bueno, algo básico que siempre se tiene que tener cuando se habla de nanomateriales es que, a ver, nosotros estábamos desde el comienzo hablando de nanomateriales que son materiales que algunas de sus dimensiones están en la escala nano. Entonces, determinar correctamente cuál, si algunas de sus dimensiones o todas están en la escala nano, verdaderamente la única técnica que te da una confirmación totalmente precisa de que se está tratando de nanomateriales es la microscopía electrónica, ya que tiene la capacidad de observar objetos que se encuentren en ese rango de tamaños, que es los nanomateriales. Entonces, si bien se podría hacer caracterización, digamos, si se tiene una suspensión y se ve que tiene, digamos, una absorción, si se tiene una suspensión, digamos, de color rojo o azul, que probablemente nosotros creemos que pueden ser nanopartículas de oro o de plata, o tal vez se tiene una suspensión negra que con el imán reacciona, no sería suficiente como para, o se le puede hacer una medida de magnetización, no sería suficiente para verdaderamente comprobar que estamos trabajando con nanomateriales, que esa suspensión tiene nanomateriales. Entonces, los métodos que normalmente prueban indiscutiblemente que se está trabajando con nanomateriales de manera general, porque me imagino que van a haber otros métodos también, pero los clásicos métodos es utilizar microscopía electrónica, no sea, si se presenta un trabajo y nunca está acompañada una microscopía electrónica, es difícil afirmar totalmente que se está trabajando con nanomateriales. Ahora, como sabrán, los nanomateriales están en una escala de tamaños que es difícil observar con la radiación visible, o con otros tipos de radiación, con ondas electromagnéticas, y en este caso ya con la microscopía electrónica, se alcanzan a ver esas dimensiones utilizando electrones, un haz de electrones que normalmente, bueno, aquí lo que vemos en la imagen es los electrones primarios que vienen de un cañón, que normalmente es un cátodo, desde el cual se expulsa electrones, se apunta, se bombardea hacia una muestra que normalmente se le conoce como espécimen, y dependiendo del tipo de microscopía electrónica con el cual se esté trabajando, se pueden analizar los electrones que son transmitidos, es decir, aquellos que pasan a través de la muestra, o electrones que son generados, como pueden ser los electrones secundarios, o aquellos que rebotan, como pueden ser los backscatter electrons, que serían algo así como los electrones que rebotan. Y adicional a eso, también a veces se emite radiación de rayos X, que puede ser analizado por espectroscopía. Entonces, la microscopía electrónica, de manera general, es una técnica que aborda distintos métodos de observar objetos en una escala muy pequeña, utilizando los electrones como si fuesen una fuente de radiación para observar. Entonces, todos se componen básicamente de lo mismo, un haz primario de electrones que interaccionan con una muestra, dependiendo de qué tipo de microscopía se esté trabajando, pues ya habrán distintas condiciones para preparar la muestra. O sea, por ejemplo, la microscopía electrónica de transmisión, pues requiere que sea una muestra dilgada, que no sea muy gruesa, porque el haz de electrones tiene que atravesar. Entonces, si es muy gruesa, pues no termina de atravesar toda y se queda a medio camino. Entre las distintas variedades que se tienen de microscopía electrónica, pues es bien conocida la microscopía electrónica de transmisión, o sea, el más conocido como TEM, el CRIOTEM, que es la microscopía electrónica criogénica, el SEM, que es la microscopía electrónica de barrido, y el STEM, que es la microscopía electrónica de transmisión de barrido. Ahora, existen otros tipos de microscopía electrónica, obviamente, como puede ser la de efecto túnel o la de fuerza atómica, pero, a ver, para lo que es análisis de nanomateriales, pues yo considero que estas cuatro, pues, se podría decir que son las más importantes, las que se utilizan con más frecuencia. Vamos a ver una por una y vamos a ver en qué tipo de imágenes brindan, en qué condiciones hay que preparar, cuáles son las ventajas, las desventajas. Entonces, dependiendo de qué nanomaterial se tenga, puede haber algún tipo de técnica que sea más adecuado que el otro, es probable, a veces funcionan con dos tipos de técnicas, van bien, o puede ser necesario analizar por los dos tipos de microscopio y se obtiene información complementaria. Entonces, bueno, lo primero, bueno, una de las más conocidas es la microscopía electrónica de transmisión, el TEM, que aquí vemos un resumen de más o menos cómo funciona el microscopio, pues, tiene una fuente de electrones que pasa a través del espécimen, que es donde se encontraría el nanomaterial o el material que se quiere observar, ¿no? En nuestro caso, como estamos hablando de nanomateriales para biomedicina, serían esos nanomateriales. Y una vez que pasan las electrones, aquellos electrones que atraviesan el espécimen, que sería la muestra, son analizados y son los que forman la imagen de microscopía electrónica de transmisión. Entonces, aquí lo que observamos es una imagen de microscopía electrónica de transmisión de nanopartículas de albúmina. Ahora, acá se pueden ver partículitas pequeñitas y si ven en comparación con esta escala, lo importante, al margen de saber cuánto es la magnificación, porque muchas veces las personas colocan o se suele colocar magnificación por 20.000, por 150.000 o cosas similares, lo importante es siempre tener una barrita que nos permita comparar más o menos el tamaño. O sea, si ya sabes que hasta aquí es 200, pues más o menos esta nanopartícula, digamos, el diámetro o esta distancia de aquí debe estar en torno a unos 100, unos 80 nanómetros. Ahora, como se habla que es una microscopía de transmisión, pues las partes que están claras, pues representarían aquellos electrones que han atravesado la muestra. Entonces, si se tiene una suspensión, o sea, normalmente para preparar una muestra para microscopía electrónica de transmisión, en el caso de nanomateriales, pues se crea, se hace una suspensión con las nanomateriales, una suspensión acuosa o dependiendo del solvente en el cual se pretenda preparar la muestra y se deposita sobre unas rejillas especiales, como si fuesen unas rejillas de difracción, pero son unas rejillas bien chiquititas que normalmente están formadas de cobre por un ladito, o sea, por una de las caritas de las rejillas, porque son como si fuesen unos disquitos. Por un lado es como cobre, como unas rejillas de cobre, y por el otro lo usual es que tengan una capita de carbono. Entonces, se depositan las nanopartículas, la suspensión, y se deja secando. Entonces, las nanopartículas o los nanomateriales se van a distribuir, se van a quedar adheridos a la superficie, y aquellas partes donde no hay nanopartículas, pues, como no hay nada que impida que ese haz de electrones atraviese el portamuestras, que es la rejilla, pues pasa automáticamente y genera una señal que sería la señal clara. Entonces, todas aquellas áreas en las cuales se ve más clarito es por donde han pasado electrones. Y donde se ve más oscuro o un poco atenuado es por donde ha habido algún impedimento que no deja que los electrones atraviesen. Entonces, ¿qué sería ese impedimento? Pues, algún material sólido que ha pasado, que impide o que no deja que tantos electrones pasen en comparación con el área libre. Entonces, es por eso que cuando hay nanomateriales o algún material que impide que los electrones pasen, pues, dejan esa señal, se deja una señal más oscurita. No está pasando tantos electrones y por eso es un poquito más oscura esas áreas. Entonces, aprovechando este fenómeno, es que se puede más o menos determinar el tamaño o la proyección de la nanopartícula, ¿no? Porque, a ver, aquí no estamos viendo dimensiones. Es como si se tuviese una pelota. O sea, imagínense que fuese una nanopartícula esférica. Pero no se puede ver la esfera. Lo que se ve sería la proyección, que sería un círculo. O sea, esta no es, ¿no? Pero imaginando que se tuviese un nanomaterial esférico, pues, se ve la proyección del nanomaterial. Lo que muchas veces es suficiente como para hallar el tamaño de la nanopartícula o ver qué forma presenta y qué tan homogéneo es el nanomaterial. Entonces, debido a esta propiedad es que, o bueno, ya que tiene este efecto, es una de las técnicas de microscopía electrónica más populares para analizar nanomateriales. Ahora, obviamente tiene algunas limitaciones porque se está bombardeando con gas de electrones que a veces son acelerados con una energía de 10 a 20 kilovoltios. Lo cual para muestras orgánicas a veces termina quemando o degradando la muestra. Entonces, hay veces en que si se trabaja con nanomateriales orgánicos, como pueden ser polímeros, micelas, liposomas, cosas similares así, entonces puede, o que tengan una capita muy delgadita, pues puede terminar quemando. En este caso, nanopartículas de algúmina, que también es un nanomaterial orgánico, pues como que ha resistido un poco este paso y sí permite tomar una imagen de los nanomateriales. O sea, a ver, lo importante, como les estaba comentando con la microscopía electrónica, es que permite verdaderamente determinar que estamos trabajando o que se tienen nanomateriales o materiales en la escala nanométrica. Entonces, ya con esto es prácticamente suficiente como para que se diga, sí, yo estoy trabajando con un nanomaterial. Por ejemplo, aquí lo que se tiene ya son nanomateriales, este es un óxido de hierro, como pueden ver, se aprecia, si está bien preparada la muestra, entonces se puede apreciar los bordes de los, dónde termina y dónde comienza otro nanomaterial. A ver, nuevamente, la importancia de la barrita, al margen de todo, siempre una barrita es importante ahí para hacer la comparación. Ya cuando se tienen nanomateriales, entonces, cuando ya se tiene la imagen, a ver, aquí ven que hay algunos nanomateriales que son un poquito más oscuritos, entonces, probablemente son más grandes en lo alto, o sea, imagínense que esto es la proyección, pero como si estuviesen en el plano X, Y, probablemente en el plano Z es un poquito más grande, entonces, como el electrón tiene que pasar, los electrones que pasan por ahí tienen mayor espacio que recorrer, pues probablemente por eso es que sale un poquito más negro, o tal vez, sobre este nanomaterial había otro nanomaterial encima que se depositó, como en este caso, más o menos se ve que donde termina, donde es el borde de uno, parece que por debajo hubiese otro. Entonces, eso es porque es una imagen proyectada. Pero bueno, entonces, lo que normalmente se hace, ya una vez que se tiene la micrografía, pues comprobar que verdaderamente está en la escala nano, observar más o menos cuál es la morfología, o sea, cuál es la forma que tienen esos, y ver si es que es homogéneo. Ahora, para lo que sirve también bastante, es para determinar el tamaño del nanomaterial. Por ejemplo, se tienen varias, lo normal es tomar varias imágenes, y tratar de, a ver, si aquí se tienen partículas casi esféricas, tratar de aproximar esto como si fuese una esferita, y tomar el diámetro. Un programa que se utiliza bastante para hacer este tipo de cálculos es el ImageJ. Es un programa gratuito. Creo que lo ha desarrollado, me parece, un organismo médico de Estados Unidos, pero es, digamos, el más utilizado para hacer... Un momentito, ¿alguien me escriba? No, no es nadie del curso. Bueno, si ustedes cargan sus imágenes en el ImageJ, tiene esta opción que es un circulito, entonces se dibuja el circulito encima de la nanopartícula que usted, que se pretende dañar el tamaño, y, bueno, lo que yo suelo hacer es calcular el área de este circulito, y a partir de eso sacar el diámetro. Y a partir de eso, lo que normalmente se hace es tratar de dañar un tamaño aproximado del nanomaterial, de medir como mínimo unos 150... medir el tamaño de 150 partículas. Ahora, hay que asegurar que cuando se hace esto, hay que tener el cuidado de asegurarse que sean siempre muestras representativas, ¿no? Porque tal vez el nanomaterial no es totalmente homogéneo y ha habido una disgregación por una parte, digamos, que se van las partículas más pequeñas y por el otro lado las más grandes. Entonces, al momento de preparar, hay que tratar de que la toma de muestras sea una muestra representativa de todo el material, ¿no? Porque, a ver, imagínense que tienen una suspensión del nanomaterial que puede ser heterogénea. Entonces, las partículas más grandes, por su propio peso, pueden caer hasta el fondo y las más chiquitas se quedan arriba. Entonces, si uno pipetea la parte de arriba, pues estaría solo tomando lo que serían las nanopartículas más pequeñas y descartando y sesgando la muestra hacia las más pequeñas, olvidando de colocar las grandes. Entonces, hay que tomar mucho cuidado si lo que es técnicas de microscopía hay que hacer un buen muestreo y depende también mucho de la preparación de la muestra para obtener resultados adecuados. Bueno, entonces, después de medir varios tamaños de nanopartículas, pues se construye una distribución de tamaños. O sea, ¿qué tantos aparecen? Esto se puede hacer tranquilamente con el origin y normalmente tiene una distribución muy parecida a esta. Algunas personas tienden a ajustar esto a una distribución normal. Algunos investigadores argumentan que tiene que ser ajustado a una distribución lojo normal. Yo prefiero también ajustarlo siempre a una lojo normal y a partir de eso, pues ya se obtiene el tamaño representativo de la distribución, que puede ser el tamaño medio, el promedio, por decirlo así, y la desviación estándar que nos indicaría qué tan ancha es la distribución de tamaños. Entonces, eso ya es una parte ya un poco más estadística, pero lo interesante con esta técnica es que sí permite ver la forma y calcular el tamaño de los nanomateriales, pero aquí ya estaríamos hablando del tamaño verdadero, por lo menos, en el caso de nanomateriales que sean inorgánicos. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Es un nanomaterial de albúmina, pero sucede que la albúmina, cuando está en suspensión acuosa, pues como es hidrofílico, como tiene mucha afinidad por el agua y los polímeros que también son hidrofílicos, ellos acostumbran a almacenar agua en su interior. Entonces, están en un estado de hidratado. Pero cuando se lleva para hacer microscopía electrónica, pues como les había comentado, hay que hacer una suspensión de ese nanomaterial, colocarlo sobre el portamuestras y dejar a que seque. Entonces, estas no representarían el tamaño del nanomaterial en la suspensión, sino que aquí, debido al proceso de secado, pues los nanomateriales se han encogido. Entonces, hay que considerar que este sería el tamaño del nanomaterial en estado deshidratado. Probablemente la suspensión sea distinta. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con nanomateriales, que es la albúmina, que tiene afinidad por el agua y que se sabe que en suspensión acuosa, pues va a acumular agua y va a tener un tamaño mayor. Entonces, hay que tomar mucho cuidado con ese tipo de cosas. En el caso de nanomateriales inorgánicos, que obviamente el óxido de hierro puede ser una partícula metálica, pues dentro de su propia estructura no van a almacenar agua, a diferencia de lo que pueden ser los hidrogeles o como les mencionaba, las nanopartículas poliméricas que tiendan a absorber agua, pues hay que tomar mucho cuidado con eso, saber con qué tipo de muestras se está trabajando para interpretar correctamente los resultados que nos dan las imágenes de microscopía. Hay veces que también se puede hacer en la microscopía de transmisión. Como les estaba comentando, hay muchas veces en que depende de qué tanta resistencia haya, tenga el nanomaterial a que pase el haz de electrones. Pero, por ejemplo, hay veces cuando se trabaja con nanomateriales orgánicos que no presentan mucha resistencia y es difícil obtener una buena imagen de los nanomateriales porque los electrones pues atraviesan fácilmente lo que es el nanomaterial orgánico, el polimérico y pues no se observa bien una imagen clara de qué es lo que se está trabajando. Entonces, así tengo unas técnicas que son las técnicas de tinción en microscopía electrónica de transmisión. Aquí, por ejemplo, hay tres ejemplos de eso y si se dan cuenta casi siempre, siempre son nanomateriales orgánicos. Aquí tenemos una lipopartícula modificada con P. Creo que en el interior tiene un material polimérico, creo que era PLA y en la superficie tiene como un liposoma, o sea, tiene una doble capa lipídica y también en la superficie tiene como pelitos, algo así de polietilinoblicol. Aquí también ven que es un microgel y aquí, pues, ya lo mismo también es polietilinoblicol. No me acuerdo cuáles son estos, pero definitivamente son polímeros. Entonces, al momento de preparar la muestra, pues, se suele utilizar una solución de un compuesto que puede ser, por ejemplo, el silicotustanato. Aquí también vemos que es un compuesto de tungstenio o el framio y aquí es este de uranio. Entonces, se suele utilizar para la tinción una solución de compuestos que tengan metales pesados. De manera que, a ver, esto es una tinción positiva y estos dos son casos de tinción negativa. La tinción positiva, pues, lo que hace es que los nanomateriales se vean más oscuros. Es como que el compuesto, pues, se absorbe en los nanomateriales y ya presenta una resistencia al paso de los electrones. En el caso de la tinción negativa, pues, lo que sucede es que tiñe todo lo que no es la nanopartícula y es lo que presenta la resistencia al paso de los electrones, por eso se ve más oscurito. Y los nanomateriales, como no son teñidos por estos compuestos, pues, dejan atravesar lo que serían los electrones y entonces se puede ver exactamente cuál es la proyección de esos nanomateriales. Entonces, utilizando estos compuestos de tinción se puede mejorar lo que son las microscopías electrónicas en caso de nanomateriales orgánicos. Obviamente, como mencionaba antes, hay que tener mucho cuidado con que las electrones no queme la muestra. Normalmente se dice eso, ¿no? Ha quemado la muestra o que tiene tanta energía que termina degradando el material y probablemente la imagen que se tenga es del nanomaterial degradado y no del propio nanomaterial. Entonces, hay que tomar bastante cuidado con eso también, elegir bien cuáles son la energía con la cual se irradian las muestras para que no terminen teniendo esos problemas, ¿no? Dentro de lo que es la microscopía electrónica de transmisión también, a ver, aquí, pues, vemos una barrita de 50, aquí de 200, esto es lo que sería una microscopía electrónica de transmisión convencional, pero existe una microscopía electrónica también de high resolution, de una resolución alta. Entonces, por ejemplo, aquí la barrita ya está cerca de los 5 nanómetros y es una microscopía, pues, como le dice su nombre, de alta resolución que permite ver mucho más de cerca a los nanomateriales y en el caso de que se esté trabajando con un nanomaterial cristalino, pues, se permite, se puede ver unos patrones continuos como un mosaico o algo similar a eso. Si se dan cuenta, aquí también están como unas líneas en este sentido. Lo que permite ver la microscopía electrónica de transmisión es confirmar que se está tratando de un material policristalino porque estamos viendo los planos cristalinos que están dentro del nanomaterial. Entonces, tiene esa ventaja de que se puede ver a detalle cómo están dentro del nanomaterial los planos cristalinos. Algo que antes solo se podía más o menos tener unidad con el XRD, pues, se comprueba a través de la microscopía electrónica de alta transmisión, pues, ya se puede ver eso. Es interesante como para que, a ver, muestras esta imagen y ya puedes estar asegurando con un cierto nivel de confianza que se está trabajando con un material cristalino. y al mismo tiempo este tipo de técnicas pues permiten hacer el Selected Area Electron Difraction que sería una difracción electrónica de un área seleccionada que consiste en, por ejemplo, a ver, cuando se tiene el XRD que es la difracción de rayos X, pues, se carga, a ver, se tiene que cargar una cierta cantidad de material que estaría conformado por varios tipos de partículas y se saca el patrón el patrón de difracción que sería un promedio de todas esas partículitas, pues, ¿no? En el caso del Site lo que se hace es seleccionar se puede obtener el patrón de difracción o lo que sería la cristalinidad, el estado cristalino de solo una nanopartícula, o sea, sería algo que ya ya no representaría el promedio de un conjunto de partículas sino que ya se podría seleccionar uno y a partir de eso determinar la estructura cristalina. Ahora, en el XRB pues se tiene un patrón de difracción pero en este caso esta técnica permite obtener cuando se trata de un material monocristalino pues se obtiene puntitos, sí, como si fuesen puntitos, pero cuando es policristalino se obtienen como anillos concéntricos. Entonces, hay ya métodos establecidos para determinar a qué plano cristalino depende cada uno de esos anillos, representa cada uno de esos anillos concéntricos, pero bueno, en fin, la idea es esa, que la microscopía electrónica de alta resolución pues permite obtener este tipo de imágenes donde claramente se observan que el nanomaterial es cristalino y por otra parte pues permite hacer este tipo de análisis de difracción para ayer la cristalinidad o el estado cristalino pues de solo un nanomaterial es interesante también este tipo de técnicas. Hasta este punto ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo no quedó claro? si te das cuenta es como que la inversa mira es uno entre uno entre nanómetros entonces a ver yo no conozco muy bien cómo es esta técnica pero me parece que cuando miren la distancia esta es como que la inversa o algo así me parece que da en ese sentido entonces también sirve para calibrar como aquí nosotros si tomemos esto que es 5 nanómetros entonces con el J-Image también da para saber si yo trazo una recta aquí si esto es 5 ¿cuánto equivale esto? entonces me parece si no me estoy equivocando y si me equivoco yo lo menciono en la próxima clase que es eso pero hasta donde yo recuerdo es como que también sirve para calibrar estas medidas de distancia solo que sería la inversa ¿alguna otra duda? si Jaime una consulta si estas técnicas de high resolution y el selected area el SAE si requieren que el equipo o el equipo TEM tenga un accesorio especial para ejecutar esta técnica o todos los TEM tienen estas técnicas no 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 si no definitivamente todos los TEM no tienen esta técnica o sea yo sé que hay microscopios TEM donde no es posible hacer este tipo de de imágenes hay otros que son un poquito más poderosos que si permiten tener una mayor resolución ahora yo tengo entendido que la resolución depende mucho también de lo que es este la energía que lleva el NAS de electrones entonces si se necesitaría un cañón con un cañón de electrones con más energía para llegar a este tipo de resoluciones a entrenarse entonces si hay si ustedes por casualidad tienen un acceso a un microscopio electrónico de transmisión o conocen donde hay pues sería bueno preguntar si también tienen este tipo si da para hacer imágenes de alta resolución con el TEM no todos tienen algunos sí me imagino que los más nuevos los más caros y que tengan mejores accesorios pues sí permiten hacer este tipo de imágenes correcto Jaime y ya que estamos hablando del TEM en la facultad de ciencias ¿hay este equipo? yo lo que sé es que me parece que los de física tienen un TEM y creo que un CEM bueno yo como me he incorporado a la universidad prácticamente a inicios de este año pues no estoy muy enterado pero lo que sí estoy enterado es que la facultad me parece que ha ganado un proyecto y están trayendo ya las piezas de un microscopio electrónico de transmisión si no me equivoco si alguien tiene más información pues me interrumpe y me corrige no tengo ningún problema en eso pero y de paso me informan también pero es lo último que yo sabía que la universidad había ganado un concurso la facultad de ciencias específicamente ni siquiera para decir la UNI sino la facultad de ciencias y bueno si es así espero que pronto esté a disponibilidad de todos si me corrige pues estoy encantado probablemente tenga un buen dato gracias gracias bueno si hace años 10 antiguo pero ya caducó actualmente no hay teme en la facultad van a traer recién se supone que ganaron por financiamiento SNIP y debería llegar el fin de año pero con esto de la COVID ya se ha retrojado más todavía solo hay hay un hay un en la facultad ya perfecto gracias rey como le estaba comentando entonces sí lo intuí pero como mencionó rey como me habían dateado a mí que aparentemente no estoy tan 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 mal informado pues y me parece que desde el año pasado están diciendo que a la facultad va a llegar el TEN que ya habían ganado y todo eso pero esperemos que dentro de poco llegue el equipo y podamos hacer este tipo de análisis bueno continuamos entonces si no hay más dudas hay una técnica muy interesante que se llama que lo habíamos mencionado antes que sería el STEM que sería la microscopía electrónica de transmisión de barrido entonces el nombre de esta imagen el nombre de este microscopio pues surge de una combinación del STEM y del STEM y más o menos como que va por ahí que tiene características de ambos microscopios a ver no hemos entrado todavía en lo que es el STEM pero lo que habíamos visto es que en el STEM hay unas electrones que pasan sobre la muestra y lo que se analiza son los electrones transmitidos y el STEM lo que hace es hacer un barrido o sea como que va barriendo línea por línea algo así y construye la imagen a través de los electrones que no transmiten sino los que se van en este sentido ¿no? entonces la microscopía electrónica a ver cómo le he puesto cómo le puse microscopía electrónica de transmisión de barrido que sería el STEM pues hace algo similar pasa a través del espécimen donde está depositada la muestra lo escanea hace un escaneo por eso se llama scanning y lo que analiza acá si se dan cuenta los condensadores entonces por aquí debe estar viniendo el rayo de electrones aquí está la muestra y lo que analiza son los electrones transmitidos también por eso es un microscopio electrónico de transmisión pero lo hace a manera de un barrido escanea ¿no? línea por línea como sea que trabaje el microscopio de barrido ahora lo interesante es que también se puede obtener analizando normalmente lo que es los electrones transmitidos que pasan a través de la muestra pues lo que se llama como imágenes de campo claro que serían estas de aquí pero tiene una particular interesante que tiene un detector que es el HADF que es pues ya no lo puse aquí pero es high o sea de alto anular angle dark field algo así como imagen de campo oscuro analizado a un ángulo alto anular pero lo que quiere decir es que bueno el detector normal se encontraría por aquí abajo es el de by field el de campo claro pero también habría como un anillo por encima de ese al cual estarían llegando no los electrones que han sido transmitidos en línea recta sino aquellos que han sido dispersados en algún tipo de ángulo porque a ver llegan los electrones y estamos comentando que son los que se transmiten los que se analizan normalmente pero hay algunos que pasan a través de la muestra y que son dispersados en otros tipos de ángulos que no van de manera recta ahora este tipo de electrones que son dispersados en otros ángulos y que se detectan con este detector pues tiene unas características interesantes porque permite hacer un análisis de la imagen de acuerdo al número atómico del átomo que esté dentro de ese nanomaterial o sea átomos que son mucho más pesados digamos metales van a hacer que esos electrones que han pasado a través de este lado que interaccionan con el nanomaterial pues se han dispersado mucho más fácilmente entonces como los átomos de mayor número atómico dispersan mucho mayor que quiere decir que se van a ver más brillantes aquellas zonas que vengan de la parte que tenga átomos con un número atómico mayor se van a ver mucho más brillantes y aquellos que vean de áreas en las cuales haya un átomo con un menor número atómico pues se va a ver un poquito menos claro en este caso se tiene pues una nanopartícula que está formada por un óxido que está en el centro y que alrededor se ha modificado con un polímero entonces si dan cuenta el interior es mucho más brillante porque aquí tenemos un óxido metálico y alrededor se tiene una matriz de carbono porque estamos hablando de polímero entonces en este caso este es un óxido de hierro el hierro tiene un número atómico mucho mayor que el carbono y que bueno el hidrógeno todo lo que esté ahí y por eso se nota mucho más brillante entonces este tipo de técnicas el stent acoplado a este detector pues permite determinar o sea si bien se tiene la imagen pues permite determinar cómo están distribuidos los átomos alrededor del nanomaterial entonces es una técnica muy interesante para diferenciar las fases que hay dentro de un nanomaterial a ver en la microscopía electrónica de transmisión también es posible no tengo la imagen por aquí pero la microscopía electrónica de transmisión convenció la norma la de toda la vida ni si por ejemplo se tuviese un nanomaterial si se tuviese digamos este que es oxio hierro y con sílica una capita de sílica suficientemente espesa pues se vería el espesor va a haber una cierta una cierta diferencia en cuanto a la tonalidad de gris porque estoy hablando de microscopía electrónica de transmisión convencional solo estoy tomando la imagen como eso pero se vería más oscuro el centro porque tendríamos oxido hierro que representa que deja pasar menos los electrones que la capita que estaría alrededor que es oxido de silicio pero no se vería más claro al centro y menos claro alrededor sino más oscuro en el centro y un poquito más claro alrededor porque estamos trabajando en la microscopía electrónica de transmisión normal con los electrones que pasan pero aquí se están trabajando con los electrones que son dispersados entonces aquellos que dispersan más serían los que donde se encuentran átomos con un número atómico mayor que tienen una mayor densidad también que presentan una mayor resistencia al paso de los electrones ahora si se dan cuenta el fondo es negro entonces ¿por qué? porque por aquí no están aquí no hay ningún material entonces los electrones han pasado directamente y ningún ha sido difractado entonces no ha llegado ninguna señal y por eso se ve oscuro entonces es por eso que aquí esto se conoce como una imagen de campo oscuro dark field entonces hay una imagen ahí dependiendo lo que normalmente se trabaja es el dark field donde las partes claras pues indican son señales de que los electrones han pasado pero el dark field los claros son señales de los electrones que han sido dispersados pero bueno entonces la idea con esto es que es una técnica que permite identificar fases fácilmente si esto se hubiera visto por un microscopio electrónico de transmisión convencional pues se vería esta parte oscura y esto tal vez como tiene una densidad como es muy esto es un hidrogel probablemente quemaba la muestra o bueno aquí también hay que tener cuidado porque cuando se hizo esta es una foto que yo tomé o sea que yo estuve presente cuando se tomó antes de esta pues quemó una también pero la idea es que probablemente en el convencional no se hubiese visto tanta diferencia o sea no se veía tan impactante la imagen eso es básicamente lo que quiero decir debe ser con bonitas palabras pero no me sale algo muy interesante también de este de este microscopio electrónico de transmisión con el HDF pues es que permite por ejemplo se tiene esta imagen del nanomaterial y se puede hacer un barrio en una sola línea como estamos hablando de este que hace barrido pues se puede hacer el barrio en esta línea y como habíamos comentado inicialmente el bombardeo con electrones que pueden ser con electrones primarios que vienen del cañón pues pueden ser transmitidos algunos y en ese proceso también se generan rayos X entonces cuando se pasa a través de esta línea pues se generan rayos X y estos rayos X dependiendo de con qué átomo han interaccionado pues se puede van a tener distintas longitudes y se puede determinar a partir de eso con qué átomos ha interaccionado entonces por ejemplo a medida de que ha avanzado esta linecita pues vemos que aquí no hay prácticamente señal que se ve todo lo que sería ruido y una vez que llega aquí está incrementando qué cosa la señal del gadolinio entonces vemos que en los bordes es como que hay gadolinio y más por el centro se está concentrando lo que es el pitrio me parece que es esto ¿sí? entonces es como que una técnica que también si bien aquí en la imagen no se puede ver una distinción entre una fase y la otra tal vez porque tienen números atómicos muy cercanos pero si es posible o bueno aquí ligeramente se ve que es un poquito más clarito que en el centro se ve un poquito más oscurito pero sí permite hacer este tipo de análisis ¿no? o sea probablemente esto se encuentre en Asia mira está en una estructura core shell el gadolinio está en la parte del core en el exterior por eso sale eso y en el interior está el litrio por eso es que se permite o sea si bien la imagen no deja ver que es una distribución core shell pues sí se puede ver que en las superficies en los costaditos pues es donde hay mayor concentración de gadolinio eso utilizando la técnica espectroscopica de espectroscopía de rayos x de energía dispersiva entonces es algo que también se puede hacer con el propio microscopio acá me he puesto una imagen pero esto también se podría hacer muy similar con esto de estos análisis y se obtienen imágenes coloridas o sea por ejemplo si el rojo fuese carbono pues se ve más rojito aquí y si se tiene la misma imagen que esta y el hierro de otro color en otra ocasión tal vez presente algunas imágenes es así pero no me dio tiempo para colocar unas cifras y bueno ya no me siento mucho porque si no se nos acaba el tiempo luego la otra técnica que se utiliza bastante para el análisis de nanomateriales pero ya que son nanomateriales sensibles que pueden ser quemados o que tal vez puedan contraer su tamaño ya que no se encuentran como ese lo estaba comentando que en solución a cosas pues son un poquito más grandes pero debido a que para hacer el análisis se tiene que secar necesariamente porque a ver esto se coloca sobre un alto vacío tiene que hacerse un vacío muy grande entonces tienen que estar secas las muestras pues se utiliza la técnica de criomicroscopía electrónica también que consiste en a ver aquí estas son las rejillas de transmisión es como lo que les estaba comentando antes aquí a ver no se ve bien pero si tienen por ahí las diapositivas pues pueden verlo mejor que es de cobre entonces se deposita la muestra que se pretende analizar y se lleva nitrógeno líquido a veces se utiliza también etano líquido la cosa es que se tiene que hacer un enfriamiento súper rápido de manera que se obtenga el agua que está porque la idea aquí es que el nanomaterial se pueda analizar en estado hidratado que se encuentre con las moléculas de agua alrededor suyo entonces para eso en vez de secarlo pues si se encuentra en suspensión acuosa pues se sumerge en nitrógeno líquido en etano líquido lo que permite un un enfriamiento súper veloz que no permite la formación de hielo cristalino sino de hielo amorfo que sería el hielo vitrio y se hace y bueno se coloca en el portamuestras pues dentro del que se introduce dentro del microscopio electrónico y se comienza a hacer la microscopía electrónica normal entonces esto tiene la ventaja de que permite analizar los nanomateriales en en el ambiente en el que normalmente se encuentran pues no o sea en solución a cosa aquí tenemos una nanopartícula PLGA encapsulada en liposoma entonces probablemente este es la nanopartícula y esto ya es la parte del liposoma que va alrededor de la nanopartícula ahora esta es una técnica que se utiliza bastante ya para muestras que son sensibles que pueden ser quemadas fácilmente por el microscopio electrónico de transmisión o que es necesario determinar cómo se ve el nanomaterial en estado hidratado o sea en un ambiente un poquito más amigable con lo que normalmente se ve me parece que en el 2017 o no sé cuándo una de las personas que trabajó en el desarrollo de este tipo de técnicas pues fue galardonada con el premio Nobel entonces es algo que ha tenido bastantes aplicaciones no solo en el área de nanomateriales pero también lo utilizan para observar macromoléculas como puede ser proteínas o cosas similares entonces en el área de microbiología es bastante utilizado la otra técnica que también se utiliza bastante pues es la microscopía electrónica de barrido en la cual también tiene una configuración similar a lo que sería el microscopio electrónico de transmisión solo que no se analiza los electrones que han sido transmitidos sino aquellos que por ejemplo llega un haz de electrones y es como que el electrón que incide empuja un electrón que está dentro de la superficie del nanomaterial y eyecta es como que empuja como una bolita de billar pues llega y empuja otro electrón estos electrones que salen de la superficie de la muestra pues son los llamados electrones secundarios y aquellos electrones que llegan y rebotan con un ángulo un poquito mayor son los ángulos de backscatter que creo que es algo así como rebotados no sabría cómo decirlo en español pero esas son básicamente las dos formas en las cuales se utiliza el microscopio electrónico de barrido si ven una microscopía electrónica de barrido y no especifica nada lo más probable es que sea por electrones secundarios utiliza ese tipo de detector y la ventaja que tiene el microscopio electrónico de barrido es que a ver la preparación de muestra no es tan complicada como la microscopía electrónica de transmisión no se necesita que sea también una muestra finita que tenga un espesor pequeño por donde pasen los electrones porque no se va a atravesar la muestra sino que va a interactuar con la superficie entonces aquí si bien en microscopía electrónica nosotros estábamos viendo lo que sería como la proyección de la imagen del nanomaterial con la microscopía electrónica de barrido pues lo que se ve es una imagen de la superficie entonces tiene un mayor detalle de la superficie de qué es lo que pasa en la superficie entonces también es una técnica complementaria a la microscopía electrónica de transmisión también puede ser utilizada para hallar tamaño de nanopartículas no es tan común que alguien haya que hay tamaño de nanopartículas con el microscopio electrónico de barrido pero es viable no hay ningún problema pero si ven dan mucha más información sobre cómo es la topología este qué tan rugoso puede ser el superficie qué tan lisa es cómo se ve aquí lo que se ve es este nanotubos de carbono que han sido funcionando bueno estos son los nanotubos de carbono normal de una pared y de varias paredes y luego cómo se modifica con con un polímero que es polietil no este es este es un polímero cargado positivamente es un polielectrolito que tiene varias cationes pero bueno en fin entonces se puede ver diferencias que entran los nanomateriales pero hay que tener en cuenta que da información más que nada de lo que es la superficie bueno como les estaba comentando pues hay los electrones secundarios y los que rebotan aquí tenemos por ejemplo es el mismo nanomaterial pero por ejemplo aquí vemos el SEM con los electrones secundarios que han sido acelerados a 10 kilovoltios y pero en este caso se ve con los electrones que han sido rebotados que básicamente han rebotado y si se dan cuenta en el interior parece haber como otras particulitas esto en realidad se trata de nanofibras de este copolímero o sea todo esto es un copolímero y dentro están cargados nanopartículas de óxido de hierro entonces nuevamente y muy parecido a lo que estábamos viendo el SEM con el detector de ángulo alto pues cuando llegan los electrones a la superficie pues aquellos que hacen rebotar más electrones son aquellos que tienen un mayor número atómico entonces por eso es que las partes donde está el nanomaterial el óxido de hierro que tiene un mayor número atómico que la parte orgánica pues se ve más brillantes dan una mayor señal acá por ejemplo no se ve esa diferencia porque sólo hace un análisis de la superficie no llega a puntos tan profundos como puede ser los electrones que son rebotados retrocedidos no creo cómo se dice eso pero en fin es retro perdón retro desactados me parece que podría ser retro desactos era algo de retro no me acuerdo cómo se dice en español porque a ver como no leen más en inglés no debería ser pero uno está más acostumbrado a estos términos pero a ver aquí pueden ver la diferencia ya con una microscopía electrónica transmisión como les había mencionado la microscopía electrónica transmisión también permite hacer ese tipo de de contraste entre ambas fases acá no ha sido necesario por ejemplo utilizar creo que es retro dispersado perdón creo que se dice retro dispersados ah retro dispersados ya gracias entonces aquí esta es la microscopía electrónica transmisión que no ha sido utilizado con el stem pero que sí también se dan cuenta que se observan dos fases y eso es exactamente lo mismo las tres son del mismo tipo de muestra pero dependiendo de qué técnica se utilice pues ven que da distintas imágenes que pueden ser analizadas aquí como solo es de superficie y en la superficie solo están las nanofibras pues vamos a verlo como si fuesen unas fibritas pero no tenemos acceso a la información que está en el interior de las fibras aquí ya da un mayor acceso a cómo están distribuidas las nanopartículas dentro y aquí pues se ve mucho mejor obviamente como esta es de transmisión pues se ve más oscurito porque no dejan transmitir las nanopartículas de óxido de hierro no dejan transmitir tantos electrones en este caso se ve más claro porque las nanopartículas de hierro hacen rebotar más electrones en el sentido contrario dependiendo de qué técnica vamos a utilizar pues van a haber distintas coloraciones dependiendo de si deja o no deja transmitir o si hace rebotar o no hace rebotar en comparación con lo que está alrededor bueno hasta aquí microscopía electrónica ¿alguien tiene alguna duda? Jaime una consulta sí en el T el detector de electrones está abajo entonces abajo de la muestra en el T ¿no? no por esa imagen donde tú muestras este sí aquí más o menos los electrones que atraviesan la muestra bueno hay lentes intermedias y todo eso pero al final se tiene como una pantalla fluorescente o a veces son como cámaras también donde los electrones que han pasado llegan a ese punto y dan señales entonces el detector en la microscopía de transmisión está abajo pero lo que es la microscopía de barrido pues los electrones no están por abajo sino están por encima son los electrones secundarios o los que han rebotado claro ya sí sí porque eso me parece en tu imagen donde muestran los tres comparativos ¿no? porque ah sí claro bueno esta imagen sí ¿no? pero o sea ya es la señal de lo es la misma muestra pero analizada por distintas técnicas de microscopía sí gracias Jaime me quedo claro ¿ya? sí vale ¿qué número? allá sí no, no, no no, no, no o sea mira aquí lo que pasa es que aquí están saliendo los electrones pasan por lo que es este la muestra el portamuestra lo que sea y están los electrones transmitidos estos electrones transmitidos de alguna manera esos electrones que pasan hay que convertirlos a señal y con esa señal formar la imagen o sea aquí lo que están colocando es que es una pantalla fluorescente cosa que los electrones llegan a una determinada área en un puntito digamos que llega a este punto y y hace fluorescencia y da una señal pero no llegan a este punto y no da señal entonces con eso se forma la imagen pero no todos tienen pantallas fluorescentes o sea yo sé que hay distintas formas de hacer la conversión de estos electrones que llegan para que sea interpretado a esto entonces no es que la muestra tenga que ser presente ni nada no es que la muestra no es de cómo estos electrones que ya atravesaron son convertidos a señal que puede ser convertida a imagen sí esto es el mismo por demuestrarle aquí ah ya claro lo que pasa es que a ver este no sé si alguien ha tratado con este tipo de rejillas esto se llama rejillas normalmente se le trata como eso y este pues se deposita la suspensión en la superficie de esto de la rejilla y lo que hace el microscopio a ver cuando se hace el análisis con microscopía va de a poquito va incrementando y ya lo ves tú puedes ver incluso lo que es las rejillas estos límites pero a medida que te acercas pues ya te estás acercando dentro de un cuadradito y ya no puedes ver lo que son los límites entonces no es que haces el análisis de microscopía sobre toda la sobre toda el área de la rejilla y en algún momento vas a ver los límites de las líneas metálicas sino que estás analizando la parte interior un cuadradito entonces no tienes como ver esas líneas en tu microscopía no va a salir yo creo que una microscopía se salió una de esas que tengo por ahí pero fue porque lo buscó hasta el límite y había nanopartículas bien separaditas que justo se habían ido hasta el límite pero normalmente no se analiza esa parte ¿alguna otra duda? sí es por decir como que está en el aire no que está en el aire sino que a ver son rejillas pero recuerden que había comentado que esta parte es como que una rejilla de cobre pero por el otro lado hay como un film de carbono entonces no es que tú dejas chorrear se seca y se cae todo va a quedar soportado por el carbono es por eso que también el fondo no es totalmente blanco 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 sino algo gris porque esta parte de aquí es lo que ha atravesado esa película de carbono que está por un lado de la rejilla bueno eso se notó todo tu duda o no sí sí bueno entonces a ver son 3 y 17 nos vemos 3 y 15 3 y 35 ¿ya? sí porque ojalá nos alcance el tiempo para ver todo esto pero bueno entonces nos vemos 3 y 35 muchachos ¿qué es lo más adecuado y por qué? quiero hacer un necesito un nanomaterial magnético para hacer separación ¿cuál de estos nanomateriales sería más adecuado? este si voy a trabajar con un nanom con una partícula de conversión ascendente en la conversión ¿qué requisitos se necesita para que sea introducido dentro del cuerpo humano? este tengo una nanopartícula que ha sido que fue sintetizada con una capita de este de ácido cítrico ¿qué métodos podría utilizar para depositar polímero en la superficie? tengo una proteína que tiene el grupo amino ¿cómo hago para enlazar eso a la superficie? cosas por ese estilo ¿no? o ¿qué tipo de estabilización coloreal hay? este ¿qué técnicas de microscopía electrónica sería más adecuada si tengo este tipo de nanomaterial? cosas ahí que van de criterio entonces la idea es que ustedes justifiquen sus respuestas yo creo que es esto ¿por qué? tienen que justificar no simplemente poner es esto sino justificar un poquito utilizar el criterio químico explayarse voy a calificar más eso al margen de tal vez puede ser que no esté del todo bien la respuesta pero si saben cómo justificarla y irán a entender que si conocen lo mínimo del tema pues yo creo que puede ser aprobado no necesariamente en ese sentido ¿cómo va a ser el examen? voy a crear hojitas en el Google Drive en mi Google Drive voy a crear unas hojitas y lo voy a compartir con por ejemplo voy a tener una hojita que sea para Alvarado en el cual yo solo pueda ver lo que está haciendo Alvarado y Alvarado puede ver obviamente lo que él va a hacer entonces cada uno va a tener una hojita sola en la que adicionalmente yo puedo ver cómo están resolviendo el examen entonces voy a hacer eso para cada uno de ustedes nuevamente voy a apelar a la madurez de todos ya que estamos hablando entre personas adultas y espero que todos estudien y no estén copiándose ¿no? por eso es que las preguntas van más al lado de criterio entonces si veo que una persona ha respondido muy similar al otro una pregunta abierta pues obviamente y se han copiado ¿no? entonces nuevamente si detecto que alguien ha copiado pues está totalmente anulado el examen por más que sea una pregunta o algo mínima si hay una evidencia irrefutable de que ha habido una copia tal cual pues ambas personas van a quedar eliminadas el examen les sugiero que no se arriesguen a eso nada más bueno ya para que no nos no nos falten ya creo que ya todo el mundo ya está vamos a comenzar nuevamente con continuamos con la clase con la siguiente parte caramba caramba vamos a bueno la primera parte de la clase de hoy día estábamos viendo lo que son las microscopias electrónicas cómo ver las imágenes qué distintos tipos de microscopía hay cuáles tienen ventajas dependiendo de qué tipo de nanomaterial haya que están acopladas con algunas técnicas que permiten determinar la composición química con la superficie comparación entre distintas técnicas para un mismo nanomaterial pero bueno pasa lo siguiente cuando se tiene microscopía electrónica normalmente como se trabaja en alto vacío pues es necesario que las muele que los nanomateriales estén totalmente secos pero cuando por ejemplo se trabaja con un nanomaterial para aplicaciones biomédicas normalmente el medio de trabajo es en solución a cosa y qué sucede que si se trabaja con una partícula polimérica pues puede ser que su tamaño sea mayor y si tiene una modificación superficial de alguna molécula estabilizadora una capa de polímero pues entonces su tamaño va a ser distinto y al momento de evaluar las propiedades cómo se va a comportar el nanomaterial dentro de un cuerpo o en un ensayo in vitro pues lo importante no es tanto el tamaño del nanomaterial sino el tamaño hidrodinámico del nanomaterial en esa solución que no es exactamente que es un poquito más grande que el tamaño normal y entonces para este tipo de y como las técnicas de microscopía solo permiten medir el tamaño en estado seco pues no son adecuadas para este tipo o sea es una buena idea permiten obtener que se trata de un nanomaterial pero existe otra técnica que si nos va a permitir conocer cómo es el tamaño cómo se comporta el nanomaterial en solución acuosa y además es una técnica que también se utiliza para determinar la estabilidad colorida del nanomaterial a mí hemos visto en algún momento cuál era la importancia de la estabilidad colorida de los nanomateriales para el caso de las aplicaciones biomédicas ahora cómo evaluar eso y cómo conocer el tamaño de las nanopartículas a ver se pueden tener nanopartículas por transmisión como estábamos viendo aquí este aquí usted puede decir que esto tiene estabilidad colorida o no tal vez se han se han juntado por el proceso de secado estas de aquí hay la microscopía electrónica nos puede dar una idea tal vez a ver si están un poquito más separaditas pues probablemente tienen estabilidad colorida o tal vez fueron preparados a una concentración super baja y fue agitado muy bien se le aplicó ondas mecánicas de ultrasonido por eso aparecen separaditas aquí tal vez estas son tienen una estabilidad colorida mayor pero ya que ha sido preparada se goteó una suspensión con una mayor concentración pues por eso al momento de secar pues se juntaron el efecto de la concentración en la estabilidad colorida la habíamos visto también en el capítulo de estabilidad colorida ahora como evaluar la estabilidad colorida en el momento pues a través de la dispersión dinámica de luces la técnica que vamos a ver a ver que es lo que mide la dispersión dinámica de luz mide el movimiento browniano de las nanopartículas en general de partículas en suspensión también se puede utilizar para el caso de emulsiones las gotitas que están en suspensión y relaciona su velocidad con el tamaño de las nanopartículas ahora qué ventajas tiene respecto a lo que es la microscopía electrónica de transmisión el tiempo de medida es corto y casi está automatizado por lo que no se requiere una amplia experiencia para la medición de rutina qué sucede con la microscopía electrónica de transmisión por ejemplo que se tiene que preparar la muestra a una concentración adecuada por ejemplo tiene que haber en este caso tinción a veces cuando se a ver este este bracito aquí es donde se coloca el portamuestras y esto hay que meterlo dentro del microscopio electrónico de transmisión y a veces hay que esperar a que se haga vacío hay que esperar a que se estabilice la columna entonces en unas cuatro horas a veces solo se puede analizar tres de estos rejillas entonces es un proceso un poco más largo tiene distintas partes si uno comete un error en alguna parte puede malograr el equipo yo en algún momento llevé un curso para hacer este análisis de microscopía electrónica el curso solo me sirvió para saber que yo mejor no trabajo con eso porque me decía cada cosa que haces esto y si no haces así pues la vas a malograr entonces creo que el curso me sirvió para tenerle miedo al menos a operar el equipo pero en el caso de la dispersión dinámica de luz pues la técnica consiste en preparar una suspensión de la nanopartícula que a una a ver hay que saber preparar la muestra también pero no necesita un gran conocimiento o o sea una técnica muy que tome mucho tiempo de medida pues entonces se coloca la suspensión de adecuadamente preparada o sea simplemente colocar en agua que se va a medir en agua poner ultrasonido un poquito para separar y se coloca en un equipo que es similar a un espectrofotómetro se coloca adentro se hace la medida que a veces demora unos dos minutitos nada más en hacer eso y se obtiene el este se obtiene una distribución de tamaño similar a esta pues no solo que no vamos a tener el tamaño de la nanopartícula sino se va a obtener el tamaño hidrodinámico tiene la ventaja de que es mucho más fácil de utilizar el equipo es mucho más barato y también permite obtener información del nanomaterial en suspensión acuosa que es con el cual se va a trabajar pues no el medio de trabajo entonces va a mover vamos a ver va a analizar el movimiento browniano y dependiendo de eso obtiene el tamaño no además es una técnica no invasiva y la muestra puede emplearse para otros fines después de la medición o sea cuando preparas microscopía electrónica pues lo secas y ya no puedes volver a utilizarlo ya tienes que descartarlo pero aquí pues haces la medida y puedes utilizarlo para otra cosa porque normalmente nanomateriales para aplicaciones en biomedicina pues siempre hay que tenerlo en suspensión acuosa para que no agreguen para que no se formen aglomerados y ya no tengan las mismas propiedades ahora estábamos mencionando que se trata de el diámetro hidrodinámico bueno antes de entrar a eso pues esta es una representación más o menos tiene la suspensión hay una fuente láser y si la fuente láser entra en este sentido como la luz va a atravesar la suspensión en algún momento va a encontrarse con una partícula y la interacción de esta de este haz de luz con la nanopartícula va a ser el material va a ser que se disperse de la luz es decir que el camino que estaba recorriendo se cambie en otra dirección o sea en otro ángulo entonces es lo que normalmente se conoce como el efecto tinder si no mal recuerdo que cuando tienen una suspensión si alguien sabe cuál es el nombre correcto si estoy hablando de tonterías puede corregirme no hay ningún problema este entonces atraviesa la luz y se ve como que como que una rayita pues no para saber si es que verdaderamente se está trabajando con una suspensión y bueno entonces como va a haber una dispersión de la luz pues a un determinado ángulo se porque si nada un ángulo con respecto al que está incidiendo pues se pone un detector y se mide esa luz dispersada a través de esta luz dispersada y a través de tratamiento matemático pues se puede obtener más o menos como es el movimiento breoniano y a partir de eso el tamaño de una partícula ahora esta técnica permite hallar lo que es el tamaño hidrodinámico aquí está hablando el radio hidrodinámico el diámetro que es el tamaño de la nanopartícula con todo aquello que viaja en su superficie al momento de que viaja en la solución acuosa o en el medio en el cual esté disperso entonces ¿qué hay en la superficie de los nanomateriales normalmente? hay moléculas que estabilizan que le dan estabilidad coloidal al nanomaterial y además van a haber moléculas de agua y otros iones que están adheridos a la superficie entonces es un sistema formado por el nanomaterial las moléculas de estabilización o otro y moléculas de agua que están fuertemente adheridas a la superficie y que viajan como un todo entonces es como si fuese como si estuviese un core shell pero es lo que va a medir es todo ese sistema no es que la luz vaya a interactuar solo con la partícula sino con todo el material con las moléculas de agua adheridos entonces a eso se va a referir con lo que es el tamaño hidrodinámico que es lo que sucede que a ver como funciona esta técnica la técnica depende de las fluctuaciones de las intensidades de la luz dispersada de las nanopartículas mientras hacen un movimiento browniano aleatorio en el líquido entonces aquí se tiene el detector y más o menos lo que se hace es medir la intensidad que se lleva de esa luz dispersada entonces se va a tener un gráfico similar a esto y lo que se hace es a partir de este tipo de gráficos de cómo varía la intensidad porque va a variar la intensidad de acuerdo al tamaño de las partículas se hace un gráfico de correlación a ver si es que de este punto y a este puntito no ha variado mucho o prácticamente igual entonces la correlación va a ser uno pero se dan cuenta que a medida de que se avanza de un punto para el otro pues hay una gran comienza a cambiar entonces a medida de que los cambios son más bruscos pues la correlación comienza a disminuir entonces la correlación es un gráfico en el cual se tiene una idea de qué tan similar es la intensidad con respecto a un punto anterior o al punto inicial entonces la idea es se va a formar este tipo de gráficos que va a ser que a medida que pasa el tiempo pues la correlación disminuye entonces ¿qué es lo que sucede? que partículas pequeñas se mueven rápidamente y las partículas grandes se mueven más lentamente la relación entre el tamaño de una partícula y su velocidad se define por esta ecuación entonces tenemos este que es la constante de ¿cómo se llama esta, Reina? me olvidé pero pero si sale de aquí este se me fue se me fue pero es algo que tiene que ver con el movimiento de las partículas la de difusión es el coeficiente de difusión y si pueden ver aquí está relacionado con un R que sería el radio de la partícula ahora lo que sucede es que como les estaba comentando está la intensidad se hay a través de estos cambios en la intensidad el gráfico de correlación y lo que se hace es este por ejemplo tal vez se tiene una partícula que sea digamos como una nanoplata como si fuese una plaquita pero en tamaño nano no estamos trabajando con partículas esféricas sino con una plaquita pero va a tener también una cierta también va a hacer que cambie la intensidad que ha sido dispersada entonces esta intensidad que ha sido dispersada se interpreta como si fuese una esfera entonces lo que obviamente aquí lo que siempre se va a decir es que se va a trabajar asumiendo que el nanomaterial que está en suspensión es una esfera si se tiene con una placa pues se va a ajustar esta gráfica que está saliendo la intensidad y de la correlación se va a interpretar como si fuese una esfera entonces probablemente si es que no se está trabajando con esferas este tamaño este radio no represente el tamaño de la nanopartícula entonces hay que tener en cuenta también de que la importancia del tamaño de la nanopartícula pero eso ya es parte de las limitaciones de la técnica en general las nanopartículas que se trabajan para aplicaciones biomédicas pues son esféricas y no dan tanto problema pero en fin entonces se dan cuenta que en partículas más grandes la caída de la correlación es un poco más lenta que la caída en partículas más pequeñas eso tiene que ver con que las partículas más grandes se mueven más rápidamente entonces los cambios que suceden en la intensidad pues esas fluctuaciones son mayores por eso es que cae un poquito más y a través y lo que sucede es que ya a partir de este gráfico pues ya se hace un tratamiento matemático que ya implica ecuaciones un poquito más avanzadas un poquito más complicadas se ajusta a ciertos tipos de ecuaciones y a partir de eso pues se puede obtener el tamaño el radio hidrodinámico de la nanopartícula con la que se está trabajando claro para que lo entiendan más o menos es que las partículas más grandes pues se mueven mucho más rápido y las partículas chiquitas se mueven mucho más rápido y hacen que la intensidad dispersada fluctúe mucho más y es una manera simple de ver cómo trabaja esto y a partir de esto pues ya se obtiene un gráfico de distribución de tamaños en los cuales se da un tamaño promedio que normalmente se conoce como el promedio z ¿qué es lo que sucede? que la intensidad que va a ser dispersada de los nanomateriales pues depende es proporcional a la sexta potencia del radio de las partículas entonces mientras más grandes sean las partículas va a dispersar mucho más la luz entonces ¿qué sucede? que va a haber un sesgo hacia las partículas más grandes entonces es como decir que las partículas más grandes van a dar mayor señal entonces no estamos trabajando con el tamaño promedio porque no se está considerando a todas las partículas por igual sino que las más grandes van a ser más representativas porque dispersan mucho más la luz que incide pero entonces por eso se habla de un tamaño promedio z el z average pero sin embargo se considera como si fuese el tamaño aerodinámico y además da un valor que se conoce el PDI que es el índice de polidispersidad que sería muy similar a la desviación estándar que se obtiene a través del análisis estadístico con microscopía electrónica entonces este valor de índice de polidispersidad normalmente varía entre punto 1 a 1 donde 1 ya sería extremadamente polidispersivo entonces aquí el resultado se informa con el tamaño medio de la partícula y el índice de polidispersidad el tamaño medio zeta y el índice de polidispersidad el índice de polidispersidad es un parámetro de dimensional calculado a partir del análisis de la función de autocorrelación entonces como les estaba comentando esta es la función de autocorrelación y a partir del análisis de esta función pues se obtiene lo que es el tamaño y también el PDI un valor de PDI entre punto 1 a punto 25 indica una distribución de tamaño estrecha quiere decir que las partículas son en tamaño son más homogéneas mientras más cercano a punto 1 pues mucho mejor el problema es cuando ya pasa de punto 5 o cuando ya es 1 es horrible pues ya tienes una distribución de tamaños que no nada que ver son son muchos tamaños totalmente distintos entonces a ver con lo que quiero ir es que obtener este grafiquito pues no demora más de 3 minutos o 4 si se tiene el equipo adecuado y te da esa idea ahora como les estaba comentando la diferencia entre el tamaño hidrodinámico y el tamaño físico obtenido a través de transmisión hay diferencias las partículas que pueden medir 7.2 por micrografía de electrónica pues en dls son 17 de 14 sube a 21 de 20 a 43 o sea no es que hay un tamaño una proporción oye siempre hay que agarrarles 10 nanómetros no depende de qué moléculas tiene la superficie qué tan afín es por el agua y todo ese tipo de cosas bueno entonces esta diferencia ya sería lo que encontramos aquí estas estas moléculas que viajan en conjunto con el nanomaterial ahora es interesante esto porque medidas de dls en función del tiempo la concentración o sea podría hacer una medida ahorita digamos se tiene esta medida inicial pero podríamos hacer la medida de acá unos 10 minutos y ver si se mantiene lo mismo si se está manteniendo lo mismo quiere decir que hay estabilidad coloidal pero si vemos que está comenzando a crecer como les estaba comentando se mide el diámetro hidrodinámico entonces si se tuviese un agregado la técnica va a considerar a ese agregado o sea tres partículas juntitas digamos que se han agregado pues lo va a considerar como si fuese un solo sistema entonces qué va a suceder que el tamaño que va a observar que se va a ser observado por esta técnica va a ser mucho mayor entonces si es que no tiene estabilidad coloidal pues a través del tiempo va a aumentar el tamaño entonces de esa manera se puede determinar si es que tiene o no estabilidad coloidal por ejemplo medidas de DLS en función del tiempo concentración de los nanomaterials porque recuerden que la concentración es un parámetro muy importante para ver si es que hay estabilidad coloidal o no fuerza iónica y pH se suelen hacer para establecer la estabilidad coloidal de los nanomateriales aquí por ejemplo se ve este gráfico de un mismo nanomaterial que por ejemplo a concentración de 10 pues debe tener aproximadamente aquí que debe ser unos 10 nanómetros algo así ya cuando llega a 100 miligramos por litro pues ya se ve que está creciendo un poquito más bueno aquí son distintos tipos con distinto tamaño pero a medida que se aumenta más la concentración ¿qué es lo que está sucediendo? como están más concentradas pues la probabilidad de que entre ellas dos choquen y formen un agregado mucho más grande que sea reconocido por la técnica como si fuese una partícula más grande pues aumenta y por eso se tienen mayores tamaños entonces por ejemplo nos permite determinar hasta qué concentración se podría máxima se podría tener los nanomateriales de manera que no formen agregados en este caso por ejemplo en función del pH se ve también que el diámetro hidrodinámico de este nanomaterial cambiaba con respecto al pH pero bueno eso a qué se debía que en la superficie tenía un polímero que era sensible al pH y a pH más bajos como que el polímero se contraía y a pH a medida que crecía el pH pues se generaban cargas negativas y las cargas negativas se repelían dentro del polímero dentro de la capa polimérica y por eso es como que crecía el tamaño del sistema entonces por eso se ve una dependencia del pH con el tamaño ahora esto es algo que típicamente pasaría en un nanomaterial que esté partícula con un polímero que sea sensible al pH no en todos pasa pero por ejemplo vamos a ver mejor lo explico cuando llegamos al potencial Z porque es importante el potencial Z esto pero por ejemplo aquí se tiene el gráfico para el mismo tipo de partículas que se mide el diámetro hidrodinámico digamos el día 1 obviamente en 0 día 0 no hay bueno está en torno de 380 se ve que al día 10 está por ahí también después de 100 días pues como que no ha cambiado mucho así ha cambiado eso un poquito entonces con esto se puede determinar si es que hay o no hay estabilidad coloidal porque si no fuese coloidalmente estable pues con el paso del tiempo a veces de los minutos o de los segundos pues comienza a crecer el tamaño y se puede determinar si es que tiene o no tiene estabilidad coloidal entonces esta técnica de dispersión dinámica de luz es una muy utilizada para efectivamente evaluar si es que hay o no hay estabilidad coloidal en el nanomaterial y bueno eso es todo lo que tenía que comentar con dispersión dinámica de luz alguna duda algo que no quedó claro aquí el profesor Alarcón tiene uno es el DLS ¿alguna otra duda? bueno a ver el DLS yo considero que es una de las técnicas más importantes para ver nanomateriales para aplicación en biomedicina porque recuerden que estamos trabajando siempre en nanomateriales en suspensión acuosa y lo interesante es cómo está ese nanomaterial cuál es su tamaño qué tan grande es porque bueno puede ser que sea muy grande y que se aglomeren y formen no permitan el paso de sangre si es que ha sido inyectado dentro del cuerpo humano y también la importancia de la estabilidad coloidal o sea si es que pierde estabilidad coloidal comienzan a agregar y el y el equipo los va a a detectar como si fuese una partícula más grande ahora una desventaja que tiene la dispersión dinámica de luces que si no está bien preparado el nanomaterial o sea si es que no se ha preparado una buena dispersión o está en una concentración mucho más elevada digamos lo has colocado muy concentrado pues puedes pensar que tu nanopartícula tiene 100 nanómetros pero en realidad tiene 10 pero es porque no ha sido preparada adecuadamente o por ejemplo o ha sido secada se ha colocado en agua y y no puede ser dispersado totalmente entonces a veces los nanomateriales en suspensión acuosa pues agregan y no es una manera adecuada para decir si es nanomaterial o no o que tiene ¿no? pero por ejemplo si tiene 100 nanómetros por DLS pues yo ya sé que es un nanomaterial o sea no queda de otra puede ser que sea 100 o menos pero ¿de qué es un nanomaterial? es un nanomaterial ahora si es que tal vez se hace el DLS y veo que tiene un micrómetro este entonces eso ya no es un nanomaterial o está muy agregado entonces se podría hacer una técnica que se utiliza antes de ir al TEM para ahorrar tiempo entonces si ya se tiene un nanomaterial que está muy grande y que sé que no es un nanomaterial verdadero entonces ya lo pensaría dos veces antes de ir al TEM porque a ver utilizar el TEM es caro y toma mucho tiempo entonces es una técnica que complementa la microscopía electrónica de transmisión que es más rápida más barata mucho más sencilla entonces hay que tomar ambas técnicas para para hacer la evaluación del tamaño claro que para aplicaciones biomédicas tiene la ventaja de que se sabe el diámetro hidrodinámico el tamaño hidrodinámico con el cual se va a trabajar ahora normalmente los los equipos de dispersión de la ice scattering también tienen la opción de medir el potencial Z porque trabajan con con un sistema muy similar si recuerda sí 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 eso tiene que ver con el ¿cómo se llama? esta resistencia a los líquidos a fluir la viscosidad es la constante de la temperatura es tiempo creo bueno y entonces como le está comentando Bueno, a ver, en la clase de estabilidad coloidal estábamos viendo que hay dos tipos de estabilidad coloidal, que es la estabilidad estérica, que es por la barrera física, y la estabilidad electrostática, que es debido a las cargas que se generan en la superficie del nanomaterial. Pues el potencial fótan nos permite tener una idea de la carga que hay en la superficie del nanomaterial. A ver, las partículas adquieren una carga superficial cuando están en contacto con una solución acuosa. Lo que normalmente se conoce es que se forma una doble capa, la doble capa eléctrica, ¿no? La doble capa eléctrica aquí que se está formando. Entonces, cerca de la interfaz sólido-líquido existe una superficie ideal que separa la región de la doble capa eléctrica adherida a la superficie de la partícula, que se conoce como la capa de corte. O sea, a ver, se tiene un nanomaterial y como está en suspensión acuosa, pues se van a depositar alrededor de ella y se va a quedar alrededor también una cierta cantidad de iones. Y hay un momento, bueno, como les estaba comentando aquí con lo que es el diámetro hidrodinámico, pues la partícula viaja con las moléculas de agua. Pues aquí se va a considerar eso, que todo el sistema que viaja con las nanopartículas, el potencial eléctrico que hay en esta superficie de todo el sistema que viaja, que no es el potencial eléctrico en la superficie del nanomaterial, sino de este sistema, eso se conoce como el potencial Z, el potencial que hay en esta superficie de todo el sistema. Ahora, si se dan cuenta, el potencial eléctrico en la superficie puede ser, digamos, este valor, pero el potencial Z es un poquito menor. ¿Por qué? Porque, a ver, imaginemos que esto ha sido cargado negativamente, van a haber algunos iones cargados positivamente que van a ligeramente disminuir la carga eléctrica y por eso es que el potencial Z va a salir un poquito menor que el potencial eléctrico de la superficie. Pero la técnica permite, a ver, determinar la carga superficial, la propia carga superficial del nanomaterial. Por otras técnicas es un poquito más complicado. En este caso se obtiene un aproximado que sería el potencial Z, que sería el potencial en esta capa de corte, que es decir, todo lo que viaja junto con el nanomaterial en la suspensión acuosa, eso se conoce como el potencial Z. Entonces, el potencial Z en ese plano, perdón, en la capa de corte, ¿no? Pero cada vez, a ver, aquí lo que nosotros estamos viendo es que es la nanopartícula viajando solita, ¿no? Viajando por un movimiento bregueniano. Pero en el caso del potencial Z se va a aplicar un campo eléctrico. Entonces, todo lo que viaje con el nanomaterial, cuando se aplica un campo eléctrico, el punto de corte, ese punto va a ser el potencial. En ese punto, en ese plano, en todo lo que envuelve eso, en esa superficie, es el potencial Z. Y puede influir drásticamente en la estabilidad in vitro y en vivo de los nanomateriales. Claro, porque, a ver, como el nanomaterial viaja con todas esas moléculas de agua y los electrolitos pegados, no es tanto el potencial de la superficie, sino de la superficie propia del nanomaterial, sino de la superficie de ese sistema del que viaja, el que interacciona con los sistemas orgánicos o con otras partículas en suspensión. Entonces, es por eso que es la importancia de determinar el potencial Z. No tanto es importante, bueno, sí, sí es importante el potencial de superficie, pero lo que influye más en la estabilidad, pues, sería lo que es el potencial Z, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo se hace la medida? Bueno, se tiene esta celdita en la cual tienen unos electrodos y se aplica un campo eléctrico. Entonces, los que estén cargados negativamente se van a ir a un ladito y los que están cargados positivamente a otro lado, ¿no? Normalmente, si se tiene una suspensión de nanopartículas que tienen carga, pues, todas usualmente tienen la misma carga y se van hacia un lado. Y una vez que se aplica el campo eléctrico, como va a haber un movimiento de partículas, puede ser este. Aquí lo que tenemos es básicamente una electroforesis, pues, se irradia con una luz, con un rayo incidente, y nuevamente se va a trabajar con lo que es la radiación dispersada. Un ángulo de 17, hay algunos que trabajan con el que regresa a 187, bueno, depende del tipo de equipo con el cual se trabaje, pero nuevamente se detecta lo que es la luz dispersada. Igual que el DLS, solo que trabajan con otros ángulos, obviamente va a ser otro tipo de radiación. Las medidas de potencial Z son menos sensibles a lo que es la concentración. O sea, si lo pones muy concentrado o menos concentrado, pues, como que el valor del potencial Z no va a variar mucho que digamos, no es tan crítico como en el caso del DLS. Pero también se mide lo que es la intensidad de la luz dispersada. Entonces, el potencial Z comúnmente se mide mediante la electroforesis dople del láser, pues, es el rayo incidente. Se mide eso, que evalúa la movilidad electroforetica. O sea, ¿qué tan rápido se mueve esa partícula? Suspendido de una solución. Obviamente, si tiene una mayor carga eléctrica, pues, la interacción con el carpoeléctrico va a hacer que se mueva un poquito más. Entonces, va por ese lado. Generalmente, partículas con un potencial Z, en valor absoluto mayor que 30. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que tenga 30, 31, 32, 33, 34 y para arriba. O que tenga menos 31, menos 32, menos 33, bla, 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 para abajo. O sea, sea tanto carga positiva o negativa. O sea, el potencial va a depender de con qué está cargado. O sea, si tiene carga eléctrica positiva o negativa. La idea es que si es superior a 30, por lo general, tienen estabilidad coloidal mantenida por repulsión electrostática. Entonces, nanopartículas que están con ácido cítrico, como habíamos visto en los primeros, en el capítulo de modificación superficial, si se mide por potencial Z, en pH 7, pues, normalmente están por el borde de los 40 milivoltios. Aquí me olvidé poner, pero este 30 debe ser milivoltios, ¿no? Me olvidé poner las unidades. Luego lo corrijo, pero es milivoltios, ¿no? Entonces, si está por encima de los 30 milivoltios positivo o negativo, pues, se afirma que tiene estabilidad coloidal. Y normalmente, pues, si se observa que son suspensiones, a la vista son estables. Y cuando se hacen medidas de DLS, también tienen estabilidad coloidal. O sea, no aumenta el tamaño con el paso del tiempo. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Y ya. Entonces, esta técnica lo que permite, a través de la luz dispersada, pues, es calcular la movilidad. Entonces, la movilidad es un parámetro que tiene que ver con qué tan rápido se está moviendo, ¿no? Y a partir de la movilidad, se puede determinar el potencial Z, utilizando la ecuación de Henry, ¿no? Se tiene el UE, que es la movilidad electrofoética, la movilidad. Y está relacionada con el, ¿dónde está? Potencial Z, que sería el Z de aquí, ¿no? Entonces, tiene que ver la constante dialéctrica, la viscosidad. La viscosidad es muy importante, ¿no? O sea, mientras más viscoso, pues, no se va a mover tan rápido. Entonces, por eso, este, importante considerar cuál es la viscosidad de la solución en la cual se está trabajando. O sea, en términos generales, para las aplicaciones biomédicas, pues, obviamente, como siempre se va a trabajar con agua, pues, es la viscosidad del agua. A ver, si tiene guiones disueltos, sales disueltas, pues, obviamente, eso también va a influir un poquito. Pero, tranquilamente, también se podría hacer evaluaciones de potencial Z en solventes orgánicos. Por ejemplo, materiales que tienen, han sido modificados en la superficie para tener cadenas alifáticas que no sean, que son hidrofóbicos, pues, si se dispersan en hexano, pues, se va a formar una suspensión coloidalmente estable en un medio orgánico, pero también puede ser evaluado por potencial Z. Pero, entonces, y luego hay que tener en cuenta la función de Henry, que va a depender, en algunos casos es 0.5, en otros es 1. Normalmente, 1.5 se utiliza cuando es agua y 1 cuando es solventes orgánicos. Pero, bueno, entonces, aquí, estas medidas de electroforese, pues, lo que permite hacer es la movilidad. Y una vez que se tiene esta distribución de la movilidad, porque, a ver, no todas las partículas van a tener exactamente la misma carga. Entonces, como no van a tener exactamente la misma carga superficial, también no van a tener exactamente la misma movilidad. Pero sí va a haber una distribución de esas movilidades que se va, que al momento de aplicar la ecuación de Henry, pues, se va a convertir en una distribución de potenciales Z, ¿no? Pucha, aquí tiene menos 100. Eso es bastante. Eso es bastante. Para mí, menos 50 ya es bastante. No sé quién habrá llegado menos 100 o qué material sea ese, pero, en fin. Entonces, esa es la manera en la cual se suele hacer las medidas de potencial Z. Es una técnica sencilla. Esto también se prepara y, pues, es mucho más rápido incluso que el DLS. Muchísimo más rápido. De tres minutos, en un minuto se obtiene una medida. Dependiendo del equipo, se le puede pedir hacer varias medidas y, y nada, este, normalmente es adecuado para medir lo que es el potencial Z. Ahora, el pH influye bastante al medida cuando se hacen las medidas de potencial Z. Cuando la suspensión es ácida, o sea, cuando tienes un pH 2, 4, algo así, pues, tienes más protones en solución que pueden reaccionar con la superficie y cargar positivamente a la superficie. Entonces, en pH 2, 4, por esto de aquí, como hay mayor cantidad de protones, pues, la carga se vuelve positiva en la superficie y a medida de que disminuye eso, pues, hay menos iones hidróneo que serían los protones del H+. Protón creo que está mal decir así al H+. A lo mejor ion hidróneo, no repitan mis errores. Y, bueno, entonces, el ion hidróneo como disminuye, entonces, hay menos posibilidades de que cargue positivamente la superficie y va disminuyendo lo que es el potencial Z. Ya cuando nos encontramos en valores de pH por encima de 7, pues, hay una mayor concentración de iones hidróxilo, el OH-, los cuales pueden reaccionar con la superficie y cargarlos negativamente. Entonces, normalmente, el perfil, cuando se evalúa potencial Z en función de pH, es que aumente, que vaya de un valor mayor a un valor menor y que siga este tipo de curvita, ¿no? Este tipo de curvita que creo que en el origen se ajusta a una curva Boltzmann, no me acuerdo qué, pero, bueno, en fin, porque cuando haces las medidas pues vas a tener los puntitos y eso hay que ajustarlo a un gráfico. Ahora, por lo tanto, y esto es muy importante, un valor de potencial Z sin indicación del pH de la solución es un número prácticamente sin sentido porque puedes decirme el potencial Z tiene más 20, pero más 20, ¿dónde? ¿A pH 2? ¿A pH 6? Porque si es a pH 2, pues puede ser una partícula que en realidad no tiene carga superficial en pH 7, digamos, si aquí fuese 7, sino que está siendo cargada negativamente, pero si en pH, digamos, 7 todavía está siendo cargada positivamente, es porque hay presencia de moléculas que tienden a cargar positivamente la superficie como pueden ser NH2. Entonces, la importancia de siempre dar el valor del potencial Z acompañado del pH porque en general el pH va a ser que se mueva, si se dan cuenta, la línea azul es para un mismo nanomaterial, pero se dan cuenta que cambia a medida de que se varía el valor del pH. Entonces, importante siempre, se reporta un valor de potencial Z con el pH. O si es que no van a reportar, si es que alguna persona y ven en algún lado no ha reportado a qué pH se ha hecho, hay que asumir que es a pH 7. Pero en general siempre hay que tomar ese cuidado. Y la medición del potencial Z también depende de la fuerza iónica. La fuerza iónica comprime la doble capa eléctrica, lo que resulta en una reducción del potencial Z. Ahora, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene la curva azul que ha sido hecha a 150 milimolar de una solución. Acá me estoy refiriendo a la fuerza iónica que no es la concentración del material, sino de las sales que están disueltas en el medio en el cual se encuentra suspendido el nanomaterial. Ahora, el rojito es la misma curva, pero en una solución que tiene 50 milimolar de cloruro de sodio. Entonces, se dan cuenta que, miren, para un pH 2 tiene aproximadamente, digamos, 22, pero para 40, para, digamos, la roja, ya tiene aproximadamente 30 y algo. Entonces, hay una diferencia de más de 10 milivolts en el potencial Z, pero estamos tratando del mismo nanomaterial medidos exactamente al mismo pH. Entonces, también es importante que a medida que se, cuando se reporta el potencial Z en algún lado, colocar este potencial Z ha sido medido a tal pH y con tal fuerza iónica. O sea, cuál ha sido la concentración de las sales, porque la fuerza iónica tiene una influencia tremenda dentro de lo que es el valor del potencial Z. Por eso es que en algún momento, si se acuerdan, yo les había comentado que la estabilización electrostática no es algo que se prefiere mucho en aplicaciones biomédicas porque las soluciones dentro del cuerpo humano o las soluciones in vitro tienen una fuerza iónica elevada. ¿Qué pasa? Que esta, como se dan cuenta, la fuerza iónica está disminuida, perdón, el potencial Z disminuye y aquí vemos que tiene un potencial de cuánto? 20. Entonces, si recordamos, para que sea, tenga estabilidad electrostática tiene que ser mayor de 30 del valor absoluto. Entonces, este nanomaterial a esta fuerza iónica pues no tendría estabilización electrostática, pero sí lo tendría, por ejemplo, en este tipo de, en esta solución, en esta fuerza iónica, ¿no? Entonces, por eso es que en general no se prefiere mucho trabajar con estabilización electrostática para aplicaciones en biomedicina. Tal vez, si ya vas a trabajar en una solución que tiene una fuerza iónica baja, entonces ya, ya sí sería interesante trabajar con materiales cargados, pero, en fin, no solo sirve para evaluar la estabilidad electrostática, sino también para evaluar lo que es, la modificación de superficie. Ahora vamos a ver un poco sobre eso. Ahora, un punto interesante sobre esta curva de potencial Z en función del pH es el punto isoeléctrico, el isoelectric point, que sería el punto, el pH, al cual el nanomaterial tendría un potencial Z0, sería nulo. Y si se dan cuenta, este punto no depende de la fuerza iónica. Entonces, independientemente de que, si bien, digamos, en pH 8, el valor del potencial Z puede ser pH 8, ¿qué hablo? Estoy señalando el 2. en pH 2, pues, hay una diferencia entre el potencial Z, el punto isoeléctrico, o sea, el valor, digamos, esto debe valer un 4.3, algo así, digamos. En 4.3, si se mide el potencial Z, independientemente de la fuerza iónica, siempre va a ser 0. entonces, el potencial, el punto isoeléctrico, perdón, no se ve influenciado por la fuerza iónica de la suspensión de la solución en la cual está disperso el nanomaterial. Entonces, muchas veces, para evitar este tipo de influencia de la fuerza iónica, pues, se comparan los puntos isoeléctricos de un material con el otro, porque sabemos que no va a depender de la fuerza iónica en la cual ha sido suspendido. Por ejemplo, una aplicación típica es la siguiente, bueno, o sea, además de que sirva, como les estaba comentando, para evaluar la estabilidad electrostática del nanomaterial, también puede servir para darnos una idea de si es que ha habido modificación superficial del nanomaterial. Por ejemplo, aquí tenemos un nanopartícula de óxido de hierro con una cáscara de óxido de silicio y es esta curvita aquí de color azulito medio verdoso que algunos llaman turquesa, creo que es eso. En fin, entonces, si se dan cuenta, miren, este ni siquiera tiene en algún punto carga positiva, ¿por qué? Porque el óxido de silicio en suspensión acuosa, pues, tiene cargas, genera cargas negativas, bastante cargas negativas, entonces, la mayor parte del tiempo siempre va a estar cargado negativamente y a medida que se aumenta el pH, solo tiende a disminuir. Como les estaba comentando, siempre va a tener esta curva, ¿no? De mayor a menor. Todas van de mayor a menor de la misma manera. Solo que, bueno, entonces, estábamos viendo que en la superficie hay óxido de silicio, pero una vez que se coloca en la superficie grupos amino que pueden cargarse positivamente, pues, ya estamos pasando a esta curvita de aquí y se dan cuenta que, por ejemplo, ya está cargado con 25 y va disminuyendo, pero se dan cuenta que en pH 4, ¿cuál es la diferencia? Que acá está cargado negativamente, esta, porque tiene óxido de silicio, pero una vez que se introducen los grupos amino, pues, ya es otro valor de potencial Z al mismo pH y han sido medidas también a la misma fuerza iónica. Entonces, ¿qué nos permite también el potencial Z? O las curvas de potencial Z en función de pH nos permite determinar si es que ha sido realizada exitosamente la modificación de superficie del nanomaterial, si es que se ha introducido algún grupo funcional orgánico. Entonces, ven como prácticamente todos los valores ser negativos pasan a prácticamente todos los valores ser positivos. Ahora, una vez que tenía grupos amino en la superficie, pues, se colocó, se recubrió eso con albúmina, también el BCA, y se obtienen esta curva. Por ejemplo, se hizo la azul y la negra pertenecen al mismo tipo de material, solo que tiene un poquito más de albúmina uno que el otro, pero el rojito es solo si tuviera albúmina, o sea, una nanopartícula de albúmina solita, como la veíamos en la transmisión, no que dentro tenga hierro ni óxido de silicio. Entonces, si se dan cuenta, la curvita de albúmina que es la roja, pues, tiene un potencial 5 más o menos. Y las otras, estas, esta de aquí, que está cubierta con las nanopartículas de hierro con silicio y con albúmina, pues, tienen, están muy cercanas de 5, pero ahí están con 6. Entonces, esto nos da una idea de que efectivamente ha sido modificada con albúmina en la superficie, o sea, porque había un cambio de tener, por ejemplo, en el pH 5, tener valores de 15, a que ahora, una vez que se lo coloque albúmina, pues, ya baja a 10. Y todas, nuevamente, han sido medidas en la misma solución con fuerza iónica similar. Entonces, las medidas de potencial Z en función del pH, pues, son una forma interesante de determinar si verdaderamente ha ocurrido la modificación de superficie. A mí me parece una de las aplicaciones más interesantes que se puede hacer con el potencial Z es esto, evaluar si es que ha ocurrido correctamente la modificación de superficie. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo no les quedó claro? Porque puede ser un poquito denso esta parte de potencial Z. ¿Alguna duda? Lo que pasa es que, nuevamente, estamos determinando el potencial Z que no es el potencial de superficie. entonces, claro, 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 entonces probablemente puede tener una carga muy bajita, pero se le han pegado íones positivos y entonces por eso es que haga una carga, perdón, potencial Z ya negativo, no cero. Sí, si es que has visto que, ahora, normalmente no se puede tener que sea cero, ser una línea así totalmente recta, ¿no? Porque recuerda que a medida de que se tiene pH menores que 7, pues, ahí están los grupos hidróneos que de alguna manera, como son iones positivos, pues, entonces van a concentrarse más iones positivos en la superficie y van a hacer que se cargue ligeramente más positivo. Entonces, no se va a tener exactamente una curva totalmente recta, sino que se tiene que tener siempre una curvita así de que aumento disminuye, pero sí se puede tener una curva que, por ejemplo, sea prácticamente igual que esta curva, pero totalmente achatada, ¿no? Pero en algún punto sí va a tener que ser el punto isoeléctrico. Sí. Sí. No, 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 porque el potencial se también no está midiendo tamaño y además, a ver, hay que tener claro que es el, se está moviendo, no se está moviendo como en el DLS que es este movimiento browniano, ¿no? Que es el movimiento aleatorio natural que tienen las partículas en suspensión, sino que aquí es un movimiento inducido por la aplicación de un campo eléctrico. Entonces, no necesariamente el mismo conjunto de moléculas que están adheridas a la superficie en presencia de un campo eléctrico va a ser el mismo que estamos en el movimiento browniano, ¿no? O sea, no es lo mismo. Aquí, obviamente, como no hay un campo eléctrico que acelere o disminuye esto, pues, va a ser un movimiento un poco más lento que el potencial Z, ¿no? Entonces, no necesariamente llega a ser el mismo punto de corte que el DLS. Además, el potencial Z no puede saber cuál es el tamaño, ¿no? Te da información de las cargas en esta superficie, de la superficie del sistema partícula y todo aquello que esté adherido y que viaje junto con ella como si fuese una sola entidad. Ya. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, en fin, si queda alguna duda, pues, tienen las grabaciones, las voy a colocar en la noche para que vuelvan a repetir esto, vean. Lo que les recomendaría siempre es dar una revisada siempre a lo que es las referencias que yo coloco, ¿no? Al menos la parte que es teórica como esta de aquí, pues, denle una leída a esta parte de aquí. Aquí, por ejemplo, he utilizado para esto el manual del propio Z-Azizers, que es un equipo de DLS que mide tanto DLS como potencial Z. A ver, me hubiera buscado abordar un poquito más de técnicas, pero ya el tiempo no nos acorta. Me hubiera gustado ver también lo que es RMN y lo que es evaluaciones in vivo, in vitro, ese tipo de cosas, pero cuando propuse el curso pensé que el tiempo me iba a ser corto, pero pensé que me iba a tener tiempo para llenar todo eso, pero aparentemente nos falta tiempo. Entonces, la última técnica que es importante también para ver esto de nanomateriales es la espectro, nanomateriales para aplicaciones en medicina, pues, espectrocopía infrarroja es una técnica, a ver, el equipo no suele ser caro, generalmente este es uno de los espectrofotómetros mucho más baratos que hay, hay de todo precio, pero entre el UV y la espectrocopía infrarroja creo que, creo que es lo básico, y además, nuevamente, también permite hacer análisis sin una preparación de muestra muy grande, o sea, hay que tener la muestra seca, comprimirla en unas pastillas de bromuro de potasio o hay algunas técnicas de espectrocopía infrarroja que permiten colocarlo directamente sin hacer pastillas, pero bueno, la idea de la espectrocopía infrarroja solo para refrescarles un poquito es las transiciones entre los estados vibracionales de las moléculas que estamos evaluando, o sea, las moléculas, los enlaces que hay dentro de las moléculas pues tienen unas ciertas vibraciones, como puede ser el destiramiento entre el carbono y digamos esto que es hidrógeno, se va a estirar un poquito, se va a retroceder, se va a estirar, se va a retroceder, entonces, la radia, cuando es irradiado el material con ondas en el espectro infrarrojo, pues esto va a excitar el movimiento, es decir, si tiene el estado vibracional en estado 0 o 1, pues va a absorber las ondas de infrarrojo y va a pasar de un estado basal a un estado superior excitado, entonces, lo que va a hacer es que la amplitud de la vibración pues va a aumentar un poquito y esta absorción se puede medir, se puede obviamente medir y se puede crear un espectro de absorción, o sea, se barre con distintas longitudes de onda y se ve cuáles absorben y cuáles no y dependiendo de cuáles han sido absorbidas o cuáles no, pues se puede relacionar, por ejemplo, si absorbe a 1,780, pues es probable que haya presencia de enlaces carbonilo, entonces, en general, ayuda bastante a la detección de grupos funcionales orgánicos, ahora, como en biomedicina, sí o sí, los nanomateriales hay que necesariamente colocar algún tipo en la mayoría de casos, la mayoría de casos en colocar una molécula orgánica, pues ayuda bastante a que sepamos si la modificación de la superficie o el cargado con algún fármaco ha sido exitosa, por ejemplo, se tiene este ejemplo en el que se partía de una nanopartícula de óxido de hierro que tiene la banda típica del óxido de hierro y estas banditas que son del OH de la superficie, ¿no? Pero una vez que se coloca esa nanopartícula de óxido de hierro se encapsula con óxido de silicio que tiene grupos amino, pues se obtiene una bandita que es referente al óxido de silicio, entonces, solo comparando entre estas dos pues, ¿cuál es la diferencia? Esta bandita de aquí y esta bandita de aquí que indica que efectivamente este nanomaterial tiene óxido de silicio. Ahora, es difícil decirlo si es que lo tiene en la superficie o no, porque en la espectroquía de un frarrojo te dice, hay presencia, no te dice dónde, pero esto se podría complementar con una técnica de potencial z, ¿no? Se podría hacer el potencial z para ver si es que si es que es óxido de silicio se ha depositado en la superficie, pero bueno, en este trabajo sí estuvo en la superficie, entonces ya se tiene el óxido de silicio y una vez que se coloca en contacto con la polisucidimina, pues ya comienzan y se hace el espectro infrarrojo, pues ya hay bandas orgánicas. Entonces, se puede ver cómo se puede seguir la modificación. Cada etapa de la modificación superficial genera un nuevo espectro infrarrojo y a partir de eso se puede saber si ha sido exitoso o no la modificación con superficie, si se ha colocado el polímero, si el polímero, porque para pasar del PSI al, que sería la polisucidimina al poliácido aspartico, pues hay que dejarlo en solución alcalina. Entonces, si ha habido un, por ejemplo, este pico de aquí representa en 1721, pues son los anillos subsinimina, pero como en el último espectro ya no hay presencia de esa banda, pues quiere decir que ya no están estos, que este grupo ya no está presente y que han sido, los anillos han sido abiertos, ¿no? Entonces, la espectroscopía infrarroja es una técnica tiene la ventaja de que el equipo no es muy caro en comparación con otros. Obviamente, para lo que normalmente nosotros ganamos, pues sí, efectivamente, nosotros no tendríamos posibilidad de comprar un equipo así, pero para lo que es el financiamiento que reciben laboratorios, pues no resulta a veces un equipo tan caro, al menos los básicos. y si es una técnica poderosa en el sentido de que nos ayuda a tener idea de si es que se ha realizado o no la modificación de superficie. Entonces, correctamente utilizado, pues, es una técnica a la cual se le puede sacar mucho provecho. Por ejemplo, también se puede, en este caso, se creó una nanopartícula de albúmina, que sería esta de aquí, la celestita, y después se creó dentro de ella una red de óxido de silicio. Entonces, la moradita, por ejemplo, es albúmina en la cual se intentó colocar óxido de silicio. Entonces, se ve que en comparación de la celeste con la moradita, pues, la diferencia es este pico de aquí que corresponde con el óxido de silicio. Entonces, también no solo sirve para lo que es modificación superficial, sino también para ver si es que dentro del interior de la partícula, si es que se ha depositado el material. O sea, no te indica necesariamente si es que ha sido en la superficie, adentro, qué tan adentro, pero sí es una forma de poder confirmar la presencia o ausencia de un material o de algún grupo funcional o de algo similar. Entonces, a veces es una de las primeras caracterizaciones que se suele hacer cuando se trabaja con nanomateriales para aplicaciones biomédicas es esta. La espectrocopía en su arroja es rápida, sencilla y es accesible a la mayoría de grupos de investigación. Y, bueno, eso es todo lo que tenía que hablar por hoy día con respecto a las técnicas de modificación superficial, perdón, de caracterización de nanomateriales para aplicaciones en medicina. hay alguna duda muchachos, algo muy distintos también, pero digamos algo de 20 y una de 40, o sea, el orden está por ahí, pero si tienen exactamente las mismas especies químicas en la superficie, pues, pues, idealmente deberían dar el mismo el mismo valor de potencial Z. Ahora, yo imagino, ahora estoy hipotetizando un poquito, saliendo un poquito de la especulación y puede que esté equivocado, pero ya si tenemos partículas con un tamaño, una diferencia más grande, pues, lo que se está midiendo es la movilidad electroforetica, entonces, si es mucho más grande, a pesar de que se le coloque un campo eléctrico, pues, las más grandes se moverán un poquito más despacio que las chiquitas, entonces, por ahí probablemente puede haber alguna diferencia, pero también hay que recordar que si es una partícula más grande, pues, a comparación de la chiquita, o sea, comparando una grande con una chiquita, la grande tiene una mayor área superficial que la chiquita, no digo una área superficial respecto al volumen, ni una área superficial con respecto a la masa, sino en valor absoluto, pues, entonces, tendría más grupos funcionales en la superficie y podrían darle una mayor carga, entonces, sí, podría haber una cierta influencia del tamaño, pero la verdad es que no creo que sea tan importante en ese sentido, pero sí, eso es una pregunta interesante, algo que tomar en cuenta, pero en general, si vieron la diapositiva en la cual se veía la distribución del potencial Z, pues, no es que todas tengan el mismo valor de potencial Z, o sea, varía porque las especies químicas en la superficie no siempre van a ser exactamente las mismas, o sea, digamos, pueden haber mil grupos carboxilo en una nanopartícula y en la otra van a haber 995, entonces, eso va a dejar una carga un poquito menor, por eso es que se habla de una distribución de potencial Z y de esa distribución pues, también se toma un valor promedio, bueno, es lo que tenía que decir respecto a eso, hay otra duda, de nada, Daniela, bueno, entonces, creo que eso es todo, la